El sábado en horas de la noche en inmediaciones del Museo del Petróleo se registró un incendio. Bomberos voluntarios de Barranca Bermeja apoyaron la labor de bomberos de Ecopetrol para atender la intensidad de las llamas. Por fortuna el incendio se controló, pero hasta el momento no hay reporte por parte de Ecopetrol de lo sucedido ni se reportan pérdidas o afectaciones al Museo del Petróleo.